Vamos Dominio Tomando alfa El enemigo tiene C A asegurado Aseguren los objetivos Enemigo abatido Aseguramos bravo Listos para reabastecer Bravo controlado Estamos ganando Perdemos B Perdimos B Tomando B Aguila listo para desplegar UAB R Enemigo encima UAB hostil en el aire Desaproximo un paquete de ayuda Enemigo Está muerta R C X D Hostil avistado UAB hostil en el aire Ataque relámpago hostil activo Ataque relámpago enemigo aproximándose Ataque neutralizada Tomándose Helicóptero con francotirador enemigo acercándose Radar de ataque relámpago enemigo detectado Equipo de asalto enemigo desplegándose Múltiples UAB enemigos activos Múltiples UAB enemigos activos Firebreak fue abatido Helicóptero con francotirador atacado El enemigo estableció múltiples UAB Perdemos A Nos están dominando Pasen a la ofensiva Unidad táctica abatida Múltiples UAB Aseguramos Charlie Ataque relámpago hostil en camino Seg controlado Equipo de asalto enemigo en camino Aseguramos A UAB hostil en el aire Informe Paquete de ayuda enemigo encima Alpha controlado El enemigo tiene Charlie Ataque relámpago hostil activo Ataque relámpago enemigo aproximándose UAB Enemigo detectado Ataque relámpago hostil activo Rastreando helicóptero con francotirador enemigo por encima No ha terminado Reagrúpense y tomen la siguiente ronda Tomando bravo Los suministros se dan por orden de llegar Ataque relámpago enemigo aproximándose Nos están dominando Sean combativos Llamada en el aire Tardo enemigo funcionando oooooo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Duelo por equipos Muéstrenles de que estamos hechos Baja impecable Vamos a la cabeza Perdimos el control Granada de racimo disponible UAV hostil en el aire Cero caída en combate Esto nos hará polvo Spectre eliminado Está acabada UAV en posición y disponible Paquete de ayuda en posición y disponible Tenemos la ventaja Maliza de despliegue táctico hostil en línea Perdimos la ventaja RCXD en marcha Ataque relámpago a la espera UAV enemigo encima Battery solicita ataque relámpago Liberator 2-2 acercándose Granada de racimo disponible Liberator 2-2, 1 muerto Liberator 2-2, cuídense Spectre está muerto UAV a la espera Paquete de ayuda en posición y disponible UAV encima Iniciando operación de vigilancia Tiempo de misión del UAV 50% Battery solicita ataque relámpago Maliza de despliegue táctico hostil en línea Maliza de despliegue táctico hostil en línea Bien hecho, Rebel 6-2 Va una granada de racimo Va una granada de racimo Nooo Quémarla ahí Eh Está acabada Quém Ya casi lo logramos Granada de racimo, disfruten Spectre abatido Outrider autorizando ataque relámpago Máquina de guerra lista Un hacker enemigo intenta acceder a nuestros sistemas El enemigo se apoderó del UAV Maliza de despliegue Máquina de guerra lista Buen combate, vamos por la recompensa Máquina de guerra lista ¡Suscríbete! 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 Disruptor activado Reaper abatido Vamos a la cabeza Mina afuera Uy como te manquie Ruín neutralizado Perdimos el control UAB enemigo encima Firebreak muerto Estamos ganando Firebreak enemigo aniquilado Múltiples UAB enemigos activos RC-X de enemigo en su zona Mina de valla disponible Mina activa UAB hostil en el aire Especter eliminado Va Disruptor UAB enemigo encima UAB enemigo encima Unidad Kalina abatida Mina de valla disponible Otro cadáver Se aproxima un paquete de ayuda Enemigo UAB enemigo encima RUIN NEUTRALIZADO RUIN NEUTRALIZADO UAB enemigo encima UAB enemigo encima RUIN NETRALIZADO FIREBREAK ENEMIGO ANIQUILADO UAB enemigo encima RUIN NEUTRALIZADO Un tipo malo muerto. ¡Espadachín hostil derribado! ¡Espadachín hostil derribado! ¡Vista en el objetivo! ¡Pueden hacerlo! ¡Baja impecable! ¡Abatido! ¡Mina de malla afuera! ¡Pueden hacerlo! ¡No! Otro día, otro dólar. Otro día, otro dólar. Otro día, otro dólar. Otro día, otro dólar.